El otro día mientras jugaba Minecraft Bedrock se me ocurrió hacer un puente trampa, ya que posiblemente los jugadores de celular no conozcan esta trampa, así que me puse manos a la obra, pero mientras la construía, uno de los jugadores vino a atacarme, así que no me quedó de otra más que lanzarme a por él para poderlo tirar, y yo de igual forma acabaría en el vacío, pero él no sabría nada de lo que estaba haciendo. Después de eso tendría que terminar mi trampa para que esto saliera bien, una vez que ya la terminé fui a buscar al jugador que había venido, cuando por fin lo encontré empezamos a pelear y lo terminé matando, rápidamente fui a su base y destruí su tesoro para que él empezara a correr, una vez que empiezo a ver que él está corriendo, veo como va avanzando con dirección hacia mi base. Por favor dime que si caes, por favor dime que si caes, por favor dime que si caes, ay ay ay, te imaginas que caiga, me río de él, no te lo creo, vamos.